Bueno Benny, vuelta del equipo a Chapin, también vuelta para ti, entiendo que había ganas de pisar ya el templo. Sí, hemos entrado antes por la tarde, hemos visto el campo y hemos dicho que gustazo volver aquí a caza, hemos visto ya después la afición otra vez apretando como siempre hace y es un gustazo en este estadio. Y bueno entiendo que mucho más gustazo haciéndolo ganando un equipo como el Ceuta de primera federación y mostrando otra vez una grandísima imagen. Sí, el equipo ha competido bien, es verdad que el Ceuta es un gran rival, primera red, superó categorías, pero este grupo está muy unido y al final la unión hace que seamos más fuertes contra cualquier equipo. A nivel personal, el otro día en Madrid te vimos con el brazalete de capitán, entiendo que también un orgullo para un canterano poder portar el brazalete del capitán de tu equipo. Sí, para mí es un orgullo llevar el capitán de este equipo, de este club, es un orgullo, al final espero que sea el primer partido de mucho. Hoy has tenido también la oportunidad de hacer gol con esa falta, no sé cómo lo has visto. Es verdad, te la has pedido a Edu León, le digo Edu esta es mía y me he dicho con confianza para tirarla y bueno, la próxima vez será. Ya con la vista puesta también en el último partido frente al Coria y también ya mirando de reojo ese primer partido de liga. Sí, ya nos falta el último partido de preparación y ya con vistas a la liga. Entiendo que también con ganas de respirar ese ambiente ya de competición que ya es cuando se juega lo verdaderamente importante. Es verdad, tenemos muchas ganas ya porque al final de la pretemporada se hace larga y lo que nos importa a nosotros es la competición y día a día tres puntos, trabajo diario y a conseguir todos los tres puntos de la fin de semana.